La influencer dominicana Chiqui Bombón reveló que su esposo le dijo que hiciera su vida luego de ese caer por 20 años en prisión. Chiqui Bombón, quien se encuentra trabajando como presentadora del programa Hoy Día que se transmite por Telemundo, afirmó que su esposo ya lleva 10 años cumpliendo su condena. Dijo que fue apresado justamente cuando cumplió tres días de haber dado a luz su primer hijo. Después de 5 años tuvo que contarle toda la verdad a su bebé, quien ya estaba creciendo y también tenía algunas interrogantes que llevaron a Chiqui a decirle todo. Chiqui Bombón finalmente contó que aunque no lleva una relación de pareja con el padre de su hijo, dijo sentirse orgullosa de él. Déjanos tu comentario y síguenos en las redes sociales como RCC Media. ¡Gracias!